Hola, hoy reciclamos y reciclamos, vamos a hacer un bolso de época ideal para este tiempo de veranito que hay muchas fiestas que ahora están súper de moda todo lo que es el tema fiestas de época entonces yo creo que este trabajo que nos trajo Hortensia es magnífico para precisamente hacer un trabajillo de verano fácil, fácil, fácil reciclando y además recuperar esos trocitos que nos quedan por ahí de puntilla o de tela que nos van a coordinar con ese traje de época con el que vamos a ir a alguna de estas muchísimas fiestas que se celebran a lo largo y ancho de nuestro país por lo tanto, mucha atención, esto es muy interesante vamos allá, entonces vamos a hacer eso este maravilloso bolso que veis en pantalla ¿qué necesitamos para ello? Bueno, necesitamos unos retalitos de tela necesitamos una boquilla para ponerle y necesitamos hacer un patrón que solo tiene una necesidad puntual y es que tenga exactamente la forma de la boquilla que vamos a incorporarle esa forma que como veis en esta imagen sobresale como dos o tres centímetros de lo que sería la boquilla no la tenéis ahí por una razón cuando yo me di cuenta de que quería contaros esto ya había construido el bolso por lo tanto, hice una reconstrucción hacia atrás y hay cosas que ya no tengo pero que las vais a entender muy bien bien, ya tenemos ese patrón al que le daremos como dos tercios más de largo de lo que sería el alto que hay desde la apertura de la boquilla hasta arriba es decir, que si tiene unos 5 centímetros pues 15 de largo o algo más incluso lo que veáis visualmente que os gusta con esto ya está bien, pasamos a lo siguiente ya tenemos ese patrón lo colocamos sobre la tela y también colocamos forro porque necesitamos forro y tela la misma cantidad colocamos ya dos hojas de tela dos hojas de forro y cortamos esta otra parte resuelta lo siguiente es coser en cómo lo hagamos estará el éxito de que sea muy rápido como veis en estas imágenes que vamos a ver ahora que he dibujado el paso a paso veréis que en la siguiente imagen aparecerá la primera parte de cómo cosemos cosemos lo que serían los laterales donde no va la boquilla el fondo y nada más en el forro lo mismo pero dejando este hueco que veis en la imagen que es lo que hará falta para que luego cuando ya tengamos todo rematado le demos la vuelta y luego a continuación coseremos lo que está marcado con las líneas azules uniendo o sea poniendo los derechos del forro y de la tela con las costuras ya cosidas para coser todo alrededor lo que sería todo el la zona de donde va la boquilla lo que sería la boca total del bolso lo cosemos le damos vuelta y ya pasamos todo ya queda todo por el derecho podemos hacerle una costurita de aplastado o los que no seáis mucho de costura pues nada plancháis y esa costurita de aplastado que veis en la imagen la obviamos plancháis bien y ya solo tenéis que colocar en la boquilla justo el centro con centro no es fácil de sujetar sobre alguna superficie lo colocáis y empezamos a coser con una puntadita atrás como veis es como si fuera la puntada de máquina por fuera quedará todo seguido como veis en la imagen y por dentro pues va a quedar un punto sí y un punto no un pespunte discontinuo pero en todo caso el como lo hagáis casi da igual lo importante es que vais a unir la boquilla a la tela y con esto ya prácticamente tenemos el bolso hecho nos quedará esos pequeños huecos de la abertura lateral y ya está ¿qué pasa? que bueno una vez que tenemos todo esto cosido que es ese puntito ese momento de pasarnos la opipación de esa puntadita ahí atrás pues vemos que hombre no le quedaría mal una rosa a este bolso ¿a que no? bien pues como hemos hecho muchísimas yo aquí he puesto una que es la tela toda enrollada con lo que os decía antes un poquito de encaje que nos ayuda a digamos a ese decorado de texturas diferentes pero que ¿no os apetece hacer así la rosa? pues con todas las rosas que hemos hecho en distintas entregas que ya tenéis ahí colgadas en la web de correo televisión podéis arreglaros perfectamente para hacer una historia preciosísima entonces después de ver todas estas imágenes de acabados que os está mostrando la pantalla veis esa rosa que ya digo puede ser esto así enrollado que en cualquier otro momento os contaré cómo se hace pero si no cualquiera de las muchísimas que hemos hecho y bien ya tenemos la rosa ya tenemos el bolso ha quedado precioso ya hemos hecho un trabajo estupendísimo bien esto ya es el final pero tenemos un súper final y es un trabajo que han hecho con este tipo de bolsos más pequeños incluso alguno tamaño monedero la asociación de palilleiras de camariñas que acaban de exponer en Santiago en un certamen que hubo hace unos días y donde he cogido esta súper imagen de esos maravillosos bolsos totalmente actualizados aquí ya estarían listos para no solo ir a una historia a una fiesta de historia sino para cualquier look de lo más actual y nada disfrutarlos y con este montón de ideas a tener 500.000 por lo tanto ya sabéis a disfrutar reciclando